400. Nosotros en este caso tenemos una invitada especial porque va a presentar un libro. Ella es Vane Leopardo, es escritora, y va a presentar su libro La Culpa al Mundo. Va a ser en Citra a las 20 horas. Así que, Vanessa, te saludamos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Estoy nerviosa. ¿Sí? No. Tranqui, tranqui. Una charla de mates, básicamente. Bueno, como decía bien, Juani, cuando te presentó, Vane, un gusto. Bienvenida a Animal FM, a la mañana de Animal. Vas a estar presentando un libro el día de mañana. Vamos a arrancar por ahí, precisamente con el libro, después nos explayamos en otras cosas. ¿Cómo surgió la idea del libro? ¿Qué vas a estar presentando? ¿De qué se trata este libro llamado La Culpa al Mundo? Bueno, este libro, La Culpa al Mundo, se trata de vivencias, de historias, de un poco de lo que estamos hechos todos los seres humanos. Se trata un poco de las ausencias, de las despedidas, de los encuentros. Y sobre todo de que tenemos el 100% de protagonismo en nuestra propia historia, digamos, aún atravesando situaciones azarosas y teniendo encuentros fortuitos y no pudiendo decidirlo todo. El título es un poco... tiene cierta cuota de sarcasmo, si se quiere. En una época en la que recibimos muchos mensajes acerca de que si en esta vida, digamos, el que llega es el que se esfuerza y si lo lográs es porque te sacrificaste y si no lo lográs es porque te faltó trabajo y que recibís lo que das y que el universo te envía lo que manifestás y que basta con desearlo para que se concrete. Es un poco sarcástico en ese sentido porque no somos sin las circunstancias, no solo somos decisiones que tomamos, somos de acuerdo a las circunstancias y a las oportunidades, sobre todo a las oportunidades que tenemos. El libro tiene que ver un poco con eso, con un trayecto de mi vida, digamos, de toda mi vida, porque si no lo recortaría en una especie de fotocarnet y te cuento el ratito de hoy que es hermoso, que es feliz. Un montón de oportunidades que tuve significativas a lo largo de toda mi vida. La oportunidad de aprender a leer y a escribir, la oportunidad de tener docentes que me contagiaron la pasión por el conocimiento y el querer conocerte hace leer. Y bueno, después lo posterior que fue la necesidad personal íntima de escribir desde muy chiquita. Y que bueno, hoy se concreta en este libro porque descubrí un poco, ya grande, ¿no? Tengo 46. Descubrí un poco que no estoy rota si tengo pérdidas, que no estamos rotos, que no hay que arreglarse. Este imperativo también cultural de que uno, si se rompe, se tiene que reparar. Como que uno fuera partes que se tienen que estar todo el tiempo pegando y completando. Y no estamos rotos, estamos enteros, estamos completos, cargando quizás con un montón de ausencias y de pérdidas y de despedidas a las que nos invitan otros, pero tenemos que ir, porque a veces alguien se quiere despedir de nosotros y tenemos que asistir a eso también. Así que es un poco esto, el producto de este trayecto, no de haber aprendido a perder, porque creo que no se aprende a perder, uno pierde, pero sí haber aprendido a dar por perdido. Que es como otro proceso, dar por perdido es como otro proceso. No milito el soltar para nada, ni lo voy a hacer. No soy militante del soltar porque no puedo, no porque tenga una posición ideológica en relación a eso. No puedo, no he podido, digamos, no puedo fácilmente soltar y dejar cosas sin que haya en el medio algún proceso que a veces es doloroso. Y el libro también trata de las cosas maravillosas y de la gente mágica y hermosa con la que uno se rodea y que son los fragmentos de felicidad que uno tiene al final. ¡Qué locura! Ahora, entonces, imaginate que el primer lector que agarra el libro, abre la primera página y empieza a leer. Se va a encontrar, ¿con qué tipo de escritura? ¿Más poética? ¿Más real? ¿Cómo pensaste el libro? ¿Cómo pensaste, que ya vamos a hablar un poco de esas, quizás de tu trayectoria, pero esas vivencias que juntaste para formar este libro, ¿cómo lo pensaste, cómo lo plasmaste luego? El libro no es autobiográfico. El libro no trata de mí y solo de mis vivencias, que por supuesto que las hay. Son como un disparador. No, sino que trata de historias de temas íntimos, si se quiere, porque el libro es íntimo y forma parte de un proceso de dos o tres años míos, de todo esto que te contaba, de aprender a dar por perdido y no a soltar. Y yo creo que el lector se va a encontrar con esto, con la intimidad de las vivencias personales y a la vez con temas universales, porque la verdad es que todos sufrimos de lo mismo. Quizás en distintas circunstancias, quizás lo podemos sobrellevar de distintas maneras, pero creo que todos sufrimos de lo mismo. Todos queremos a alguien que nos quiera, todos queremos formar parte, todos queremos no tener que cumplir con tantos atributos para poder pertenecer a algunos lugares, ya sean vínculos, grupos, instituciones, sociedad. Somos una sociedad muy clasificadora también, ¿no? Que siempre buscamos atributos para ver quién queda afuera. Así que yo creo que el lector se va a encontrar un poco con eso, con historias que ojalá que sí, porque es la idea, que ojalá se encuentren en algún relato. Y es muy íntimo y podría ser muy mío y solo referirse a historias mías, pero no lo es. Entonces, se me arman historias escuchando un amigo, una amiga, personas hablando, alguien que cuenta algo de su vida cotidiana y se me arma como la trama y empiezo a escribir con mi impronta. Por supuesto que hay todo puesto de mí y eso es lo íntimo del libro, pero creo que son cosas que nos pasan un poco a todos. Y bueno, ahí esa es un poco la apuesta, de encontrarme con el otro, no sentirnos tan solos, encontrarme con el otro a través de la lectura y de la escritura. Y en esto de poner tu impronta, esto que decís de no cualquiera escucha, o sea, cualquiera escucha a un amigo, pero no cualquiera empieza a tramar una historia o a escribir detrás. ¿Cómo surge, dijiste que muy de chiquita, pero particularmente, ¿cómo surge esto de escribir? Porque a muchos nos gusta leer y no todos escribimos. Sí, tal cual. ¿Cómo surge eso de escribir? Tal cual. Bueno, la lectura genera escritura muchas veces, no en todo el mundo, pero leer es como un paso como fundamental. Paso previo. Leí mucho, leí mucho de chica y después lo que me pasó, yo creo que lo que me pasó un poco fue el hecho de necesitar, necesitar escribir. Yo necesito escribir, porque encontré en eso desde muy chica, aunque ahora le di otra forma. Otra idea, más que haces libro especial, pero lo primitivo fue... ponerle palabras a algunos silencios quizás, o algunas situaciones como que no les terminaba de encontrar la vuelta. Y entonces de chica escribí, escribí mucho. Mi adolescencia fueron cartelas enormes de escritura. Mis amigos, mis amigas y mis amores que he tenido y que tengo siempre han recibido alguna cosa escrita, porque yo encuentro hay una manera de expresarme que no sé si es mejor, pero bueno, en donde fluyo de otra manera. Entonces, la escritura tiene para mí un sentido re importante, re valioso. Es como jugar al solitario, o sea, es mi forma de estar sola, pero mucho más lindo que jugar al solitario. Y la necesidad es la escritura. El libro no fue una necesidad. En realidad, el libro se va dando. Después, cuando yo empiezo como a ver que había otras personas que les pasaba lo mismo, o me escribían, y esto vos lo escribiste pensando. Esto es mi historia. Se sentían muy identificados con los textos, dijiste, para... Sí. Debe haber más gente, entonces, que también... Porque uno escribe, yo creo que uno escribe para uno realmente, jugando al solitario y sanando un poco, tratando de sanar algunas cosas muy íntimas y subjetivas. Pero bueno, cuando uno publica, yo publicaba en las redes, uno ya publica esperando la mirada del otro, digamos. Claro. Eso es una realidad. Y cuando empezás a recibir algo de esto, que me mandaban por ahí un mensaje por privado, ni hablar la gente que me quiere y la gente que me alienta, y mis amigos, y mi pareja, la gente que me rodea. Pero digo, que se encontraban en algunos textos, eso fue maravilloso. Yo empecé a decir, yo tengo que hacer algo más con esto. Y ahí surge la necesidad del libro, o el deseo, si se quiere. El deseo del libro. Que no hubiera sido posible, ya te digo. No podemos nada si no tenemos oportunidades. Tiene que haber oportunidades en la vida de las personas, porque con solo deseo y solo necesidad y solo ganas, no suceden las cosas. Esto es como el contramensaje del mensaje que recibimos todos los días por todos lados, que es, si te esforzas, podés. Bueno, no se trata solo de eso. Hay más factores. ¿Y a quiénes puntualmente esa oportunidad, o quiénes son esas oportunidades para que el libro esté hoy aquí impreso y que pueda llegar a más gente, a más librerías y a la comunidad? ¿Quién me dio las oportunidades? Y ya te digo, para mí las oportunidades son el trayecto de toda la vida, digamos, desde poder haber ido a la escuela todos los días, que parece una pavada, pero que muchas personas no pueden. Poder haber ido a la escuela todos los días. Son como dos oraciones, pero importa todas, completas, digamos. Y esto que te digo, que alguien te transmita el deseo de saber, que tener docente, yo no sé multiplicar, yo no sé las tablas, sé multiplicar, perdón, yo no sé las tablas de memoria, lo tengo que decir. Pero sí mis docentes me dejaron el deseo por el conocimiento, me dejaron ganas de saber, me dejaron ganas de... De investigar. Y eso te lleva a los libros. Claro. Es todo, o sea, paturucito, todas estas cosas, y después empezás a elegir de acuerdo a los intereses a medida que vas creciendo. Yo creo que los docentes que he tenido han sido oportunidades significativas. Lo mismo en el secundario, poder ir, haber ido al colegio, al colegio nacional donde fui, y docentes que me apasionen también con la literatura, y lugares en donde circula la palabra. Entonces vos decís, bueno, está bueno esto que circule la palabra, que ahora estoy convencidísima y quiero que circule la palabra por todos lados, pero no puedo de otra manera. Esa serie de oportunidades, la oportunidad, por supuesto, de una situación hoy actual mía que me permite destinar parte del ingreso a trabajar con una editorial y poder publicar un libro, digamos, porque es toda una apuesta que uno hace. Efectivamente. Esa serie de oportunidades. Y la gente que te acompaña en hablar, la gente que te alienta. Creo que esas son las circunstancias que te decía al principio. Es un cúmulo de cosas que te llegaron a donde estás hoy y donde vas a estar mañana. Porque mañana vas a estar en Citra. Y veíamos hace un tiempo ahí en la imagen aquí en el estudio, que va a salir luego en la entrevista cuando esté en YouTube grabada, que vas a estar acompañada. No vas a estar sola. Va a haber más chicas, si no me equivoco. Contame un poco de qué se va a tratar, qué va a haber, con quién se va a encontrar la gente mañana a las 20 horas en Citra. Voy a estar... Ah, no había visto. Voy a estar hermosamente acompañada. La presentación del libro va a estar a cargo de Paula Ciancio. La música va a estar a cargo de Clara Bañasco y Fausto Godoy. Es un nos divino. La música es espectacular. Un poco de rock nacional va a haber, porque es lo que me gusta. Y después va a haberle, digamos, vamos a presentar el libro un poco entre todos, porque yo me pongo un poco panicosa. Necesitaba ahí la red. Ayuda de contención, claro. Así que armé la red de contención con un montón de gente querida que va a estar haciendo lecturas de algunos relatos. Y bueno, la idea es en ese lugar hermoso que es Citra, porque es una maravilla. Es muy lindo, muy lindo. Para una tertulia es lo más. Es el mejor lugar. Así que la idea es eso. La tertulia literaria. Y como instalar un poco el modo conversación ahí entre todos los que estemos y que el libro se vaya presentando. Así que esa es un poco la idea. Es mañana, viernes 9, a las 20 horas. En Citra. Y lo último, para también el que está interesado, ¿dónde se puede conseguir el libro y cuánto vale? El costo del libro es 10.050 pesos. Si no tiene unos 50. Ese 50 ahí quedó. Ese 50 quedó. Bueno, está hoy en Librería Universal, 25 de mayo 113, en lo que todos los que somos de acá le decimos la cuadra de búfalo. Y bueno, lo tengo yo, por supuesto. Y está en la página de Tinta Libre, en donde se consigue el libro físico. Pero para los de acá tiene un costo de envío, o sea que no sirve comprarlo en Tinta Libre físico. Pero sí se consigue en la versión digital, que está buenísimo porque lo compras hoy y te llega mañana y es mucho más rápido. Y lo puedes leer. Así que hay formas de conseguirlo. Pero si alguien no lo consigue, se comunica conmigo, lo resolvemos enseguida. Bien. Quiero que todo el mundo lo lea. Tengo mucha ilusión de que lo conozcan. Así que está disponible. Seguro que sí. Seguro que va a llegar a mucha gente y se va a hacer también después el boca en boca. Entonces mañana, viernes 9, en Citra, a las 20 horas, presentación del libro La Culpa del Mundo. Y si no, también lo podés conseguir a través de las distintas librerías que mencionó Banner. La podés encontrar en Instagram como banner.leopardo. Gracias por venir. Gracias por estar La Mañana Animal con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por la difusión, que es muy importante. Le agradezco un montón. Y están invitadísimos mañana, por supuesto. Espectacular.